Buen día, me presento, soy Elena Corbalán. Bienvenides a todos, todas, todes a estos conversatorios sobre terricidio. Este es el tercer capítulo titulado Diálogo entre cosmovisiones para el buen vivir y se propone reflexionar con las palabras de dos pensadoras Pandana Shiva y Moira Millán. Es una propuesta que nace del sur para el mundo. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir está realizando en estos momentos la caminata basta de terricidio y en ese marco viene impulsando estos conversatorios. El primer capítulo se llamó el rojo de la avaricia en referencia a los terribles incendios que quemaron territorio indígena en la Patagonia Argentina a principios de este año, ustedes lo habrán visto en el video recién, y explica la urgencia de llevar a cabo acciones para decirle basta al terricidio, que es la síntesis de todas las formas en que siguen matando a las mujeres indígenas de diversos territorios. Terricidio es la síntesis del genocidio, del ecocidio, el epistimesidio, el feminicidio, el travesticidio y el transebicidio. Pero como dice en su presentación el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, las hermanas indígenas y sus hermanes aliades no pretenden ser meras espectadoras ante la tragedia, ni cómplices silenciosos frente a la destrucción de la vida. Por eso el segundo capítulo se tituló Genocidio, rebelión de las mujeres, resiliencia de los pueblos. Y este presente capítulo propone un diálogo entre conmovisiones, con la certeza de que es urgente crear una nueva matriz civilizatoria. Es ahora el momento y sucederá en el tejido de los pueblos, con sus experiencias, saberes y la palabra medicina. En este diálogo participan Vandana Shiva, filósofa, física, escritora y activista medioambiental desde la India. Moira Millán, huaychafe de la nación mapuche, escritora y miembra del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir desde el Puel Mapu. La moderación estará a cargo de Sebastián Salgado. Escribe, bueno, hay una serie de recomendaciones, poquitas en realidad, antes de ya cederle la moderación a Sebastián. Es muy bueno que todos los participantes puedan hacer preguntas, las tienen que hacer en el chat. Y para quienes necesiten o deseen acceder a la interpretación al inglés o al castellano, pueden elegir esta opción en la barra inferior de su pantalla. Ahí van a ver el símbolo de una esfera. Hacen clic a este globo esfera y ahí eligen su idioma para escuchar una interpretación simultánea. Muchas gracias, Sebastián. Te cedo la palabra. Bandana, ¿me escucha? Sí, genial. Es una gran honor estar con ustedes en esta conversación con ustedes y Moira Millán. Es un gran privilegio. Y hemos estado siguiendo ustedes, hablamos mucho sobre la colonia de la colonia. Y nos gustaría saber, desde tu punto de vista, si la colonia todavía existe en el siglo XXI. Y si es así, ¿cuál es la relación con la capitalismo? Oh, sí. Sí, sí. No hay diferencia entre la capitalismo y la colonia. Theories were created after the invasions of our lands, particularly in England. The books by Adam Smith, The Wealth of Nations. Not a word about the wealth they were stealing from our lands. $45 trillion is what the British took. And yet they were creating a theory that capital mysteriously creates. Even while they were just taking our lands, our wealth, our gold, our silver, our spices, our text ads. So capitalism is really just the colonizer's thesis of what was happening. Not what was really happening. What was happening was colonial commerce. And it has been justified with the architecture that was put in place. And if you notice a series of things, all the people who were writing books about how we think, if we've been to university, if you've been to university of the earth, you think in ways that the earth thinks. But if you've been to university and studied law, he tells you, no, the land doesn't create anything and people working don't create anything. It's the wealth that owns the land, the colonizer who owns the labor, who has the spiritual power to create. So mystical force was provided to this construct called capital. Or Adam Smith saying, we come from the womb with competition. All science teaches us and all experience teaches us that cooperation, synergy, symbiosis is the way life works, is the way indigenous cultures work. So capitalism and colonialism is the same thing. And today's hyper capitalism, which is a convergence of the forces that accumulated huge wealth during the last 30 years of deregulation through the WTO, through the World Bank and IMS structural adjustments, where a whole new wealth transfer took place. But this deregulation allowed the billionaires to emerge in sectors which, if they had been regulated, we wouldn't have a Jeff Bezos. If he was paying taxes and paying fair wages, like everyone else does, there wouldn't be the wealth of Jeff Bezos. If Bill Gates was not hiding his money in tax havens and through a Gates foundation, escaping taxes, he wouldn't be the billionaire he is. And now, these billionaires have created a whole new economic system. When Wall Street collapsed in 2008, these unknown entities emerged, the asset management funds, who are handling the money of the wealthy, the Black Rocks, the vanguards. My recent book, Oneness versus the 1%, and I'm very happy it's going to be published soon by a number of Latin American countries, and we'll have a joint release for all the publishers. There are about six publishers jointly who are collaborating on this. My book, Oneness versus 1%, was really to solve two mysteries. How is it that a Monsanto, which is a giant which has invaded your land, is so responsible for pterocyte? How is it bought by a buyer? And that's where I found the asset management funds. I realized BlackRock and Manguard own all of them. And the second thing I wanted to solve for myself was, how was Bill Gates standing with heads of state and telling them what they should do about climate change? I realized that deregulation had privatized governance. They had stolen democracy. And in the process, they had created new colonies where democracy constitutions would not have allowed. New colonies and the seed. This is what I've been fighting now since 87. That seed is not invented by the Monsentos. Seed evolves itself. It's self-organized. The second new colony is the colony in our minds. The biggest asset today is the stolen data from us without our permission by big technology. And this is now becoming the capital in this new economy that has been called the surveillance capitalism. In this surveillance capitalism, nothing is being produced. Our data is being stolen, processed through algorithms, sold back to us as big data, and a new dependency is being created. But as always, as I say, data is not information. It's just bits of information. Information is not knowledge. And knowledge is not wisdom. And if there's one thing women and indigenous people have conserved and carried to the world, and you carry in this march for the future, is wisdom. The ability to distinguish between truth and falsehood, between right and wrong, between the good life and the enslaved life. Thank you, Bandana, for your answer. No sé, Huachafe, si me estás escuchando. Moira, ¿me estás pudiendo escuchar? Sí. 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 Hablamos. Moira, bueno, con vos un privilegio poder hablar nuevamente en este conversatorio. Realmente me siento muy, muy honrado por esta invitación para hablar con dos figuras como son la propia Bandana Shiva y vos también, ¿no? La primera pregunta que le hacíamos a Bandana está relacionada con la relación entre el neocolonialismo y el capitalismo. Si juntamos esas dos patas, ¿no? Como decimos acá en Argentina, ¿qué relación puede tener eso con el patriarcado en sí mismo? Marí, Marí, como es Fachanto. Antes de comenzar, quiero expresar mi solidaridad con el pueblo de Colombia y con el pueblo palestino, que todo lo que les está aconteciendo atraviesa mi piuque, mi corazón, me embarga el dolor en estas horas y la rabia y la indignación por toda esa masacre que se está produciendo ante la impunidad y la complicidad de todos los estados del mundo que lo están permitiendo. Ahora sí te respondo. El patriarcado es imprescindible como rasgo identitario de este capitalismo y de este colonialismo para sostenerse como sistema global. Lo importante es que podemos discernir y ver que hubieron culturas que basaban su construcción social y política en un orden de relación armónica. Y ahí vemos el rol de las mujeres. Nosotros estamos hablando de que el emergente político social actual es la tierra y la tierra está llamando a despertar a las mujeres. El patriarcado es un arma letal sobre el espíritu y la vida de las tierras y las mujeres como una unidad. Nosotros decimos que somos cuerpos territorios las mujeres indígenas, que el territorio que habitamos nos habita. Hay una unidad indivisible entre esa pertenencia identitaria y esa relación con la tierra nos permite entender la construcción y el respeto, la amorosidad y la reciprocidad entre todos los seres y las formas de vida en este sistema. El patriarcado lo que hace es lacerar, es letal contra la vida y las fuerzas de las mujeres para poder imponer un modelo de avaricia, de despojo, justamente de ruptura de esa armonía. La lucha de las mujeres indígenas, este caminar largo, difícil que estamos haciendo para emplazar en agenda política la lucha contra el terricidio, busca justamente recomponer el vínculo de relación armónica con la tierra y restablecer lo que decimos la dualidad complementaria. Que la dualidad complementaria no es una relación binarista, todo lo contrario. La dualidad complementaria son las distintas fuerzas y géneros relacionándose de manera armónica para sostener el círculo de la vida. Después voy a explicar un poquito sobre feminización cosmogónica y voy a explicar esta diversidad de géneros que siempre hubieron a lo largo de la historia del continente en todos los pueblos indígenas y que con la llegada del colonizador, con sus religiones opresivas, pudieron generar este epistemicidio donde se arrancó el modo de entender la vida que teníamos los pueblos indígenas. Entonces creemos que la lucha anticolonial es una lucha antipatriarcal y esa lucha antipatriarcal y anticolonial es una lucha contra una matriz civilizatoria de muerte. La responsabilidad que tenemos las mujeres indígenas es recuperar esa forma de vivir que nos enseñaron, que nos legaron nuestros cuifiques cheyén, nuestros ancestros, nuestras ancestras, que es justamente restablecer la relación de reciprocidad y armonía con la tierra y entre todos los seres. Creo que la lucha antipatriarcal que están llevando adelante los sectores feministas, si no se plantea desde una perspectiva totalizadora, que sería la lucha antirracista, anticolonial, anticapitalista, va a ser tomada, cosificada por el capitalismo. Y nos van a terminar dependiendo que la lucha antipatriarcal es consumir marcas que son presentadas con participación de mujeres. Creo que nos queda un camino muy importante de interpelar este sistema desde todos los frentes y el patriarcado en la unidad de las mujeres y de todos los hombres también puede llegar a debilitar en gran medida este sistema capitalista. Es decir, los hombres que se creen revolucionarios, que son antisistémicos, deben necesariamente asumir la lucha antipatriarcal. Bueno, muchas gracias. Bandana, ¿can you hear me? ¿Can you hear me, Bandana? Hello, ¿can you hear me, Bandana? Now I can. Perfect. You just spoke about colonialism, but we would like to know what was the role of religion in the colonizing province process? Well, in the first colonization, religion was the justification of superiority, of civilizing missions, of defining us as primitive and barbarians, as Moira has just mentioned. And it was, after all, a papal bull, 1493, that basically gave the power to the kings and queens of Portugal and Spain to go invade our lands, invade our lives. And this was a year after Columbus had set sail, and I've always been a little amused by the fact that Columbus was also coming to India, because India was the very wealthy country of that time. 25% of the world economy, based on our spices and our textiles. And Columbus thought he'd take the other route, except that he discovered America. And this doctrine of discovery is still what is continuing in the new colonizations. Monsanto is treated as inventing our seeds, when all they do is steal our seeds. Or Bill Gates, when with his digital technologies, all he does is make genomic maps on the basis of information that is already there in the seed banks, which he's now trying to take control of, that these maps do not create the seed just as much as maps of the colonizers did not create the territories or the people. They were maps of appropriation, of extraction, not maps of creation. But what colonialism did was destroy spirituality as a lived relationship with the sacred earth, as the lived practice and cosmology of indigenous people. And it basically took a desacralized invasion of colonialism. And whether it was in the Papal Bull of 1493 saying, go, take over the barbarians and destroy their lands and take over the territories on our behalf, or it was those like the Descartes who were defining nature to death and reducing her to a machine, or the Bacons who were saying, nature must be raped to know her secrets, she must be tortured. And people don't realize that Bacon was the chancellor of England. Around the time they were creating the East India Company to colonize India. But Bacon was also responsible for the inquisition and the interrogation of witches. While our lands were being colonized, the colonizers were killing their own women in a femicide. Nine women, million people were killed as witches. Most of them women of learning, women of healing, knowledgeable women. And Bacon wrote a book called The Masculine Birth of Time. That if you're related to the Earth, it's effeminate. Relationships with the living Earth has to be gotten rid of. We had to dominate the Earth through separation. And he called this The Masculine Birth of Time. I call it the recipe for the death of nature, for pterocyte, for femicide. And even for Bacon or for Descartes, they always made it look like spirituality was their exclusive domain and accumulating other people's wealth and grabbing other people's territories was a spiritual duty. So spirituality was turned on its head. The desacralization of the Earth was made the spiritual endeavor justified in terms of the civilizing mission then and the civilizing mission today. I mean, Bill Gates is on a civilizing mission. We are being defined as primitive if we are practicing knowledge that comes to us through lived relationship with our plants, with our seeds, with our food. It is being dismembered into data and then being colonized. So this is the new civilizing mission. And in all of them, this pretended fake pseudo-spirituality is assigned to capital, which is just a construct. And it is taken away from the lived practice of spirituality. Basically, colonialism is a religion of conquest. At that time, a brute religion that destroyed all beliefs and faiths and thought they could kill people. Ninety percent of the indigenous people of America were wiped out in that colonization. But this same pseudo-spirituality expresses itself in an assumed superiority of men over women, of the colonizing people over the colonized people, and definitely of the colonizers over the Earth. And, you know, we think, oh, this happened in Columbus is dying. No, it's happening today. Google, you would never imagine Google, is involved in declaring war against Mother Earth. Google, in 2015, created a new life sciences division. They're invading into our bodies with new technologies, new nanoparticles. They've made so much money through digitalization, but they are not satisfied. That's the sickness of the system. It's never enough. I call it the greed virus. It just doesn't know when to stop. The greed cancer. And Google says we have to defeat Mother Nature. And as Moira is saying, and as I'm saying, we have to love Mother Nature. We have to respect Mother Nature. We have to co-create with Mother Nature. And this is the only way we'll have a future. The recipe that the colonizers and conquerors have given have always been recipes of extermination and extinction. And this period of extinction means a million species are threatened, 200 are going extinct, and so many people are dying. But these genocides are not counted because you've just wiped them out from your imagination. And I'm so glad Moira brought notice to what's happening in Colombia, what's happening in Palestine. But this is continued conquest, the assumption that someone can declare, this is my land, this is my economy, this is my religion, and I'll exterminate. This militarized form of thinking, a militarized worldview, is what colonialism is. And feminism is about peace with beer. Thank you, Vandana. Wechafe, ¿me podés escuchar? Moira, ¿me podés escuchar? Sí, sí. Bueno, hablábamos con Vandana y nos da esta exposición sobre religión y colonialismo, y termina hablando de espiritualidad, ¿no? ¿Puede la espiritualidad vista desde alguna óptica llevarnos a un camino de emancipación? Creo que es el punto de partida. Esta lucha que estamos teniendo contra este sistema no es solo una lucha política, es fundamentalmente una lucha espiritual. Agregando un poco a lo que Vandana exponía, creemos que no solamente justificaron a través de la religión el genocidio, el despojo, toda la masacre que cometieron, sino que las religiones vinieron justamente a hacer extractivismo espiritual, vinieron a quitarnos nuestra espiritualidad, porque esa espiritualidad nos vinculaba en un diálogo directo con la tierra, y había que quebrantarla para poder dominarnos. Recuperar la espiritualidad, el diálogo con la tierra, va a determinar un camino político totalmente emancipatorio. Hace poco le comentaba una anécdota a una persona que me preguntaba cómo encontrar su identidad, cómo saber quién es. Le decía que hace mucho una mujer mapuche estaba en una larga huelga de hambre, y los medios hegemónicos, fascistas, la atacaban, pero también empezaron a atacarla algunos referentes de iglesia, también la empezaron a atacar incluso algunos mapuches, y ella estaba ofrendando su cuerpo y su vida en ese momento entre la vida y la muerte, justamente por la lucha contra las represas. Y llegaron unas ancianas, Berta y Nicolás Aquentramán, unas gran heroínas, ancianitas que defendieron la vida del río Biobío, en el lado de Gulumapu, Chile, y la vieron llorar, y le preguntaron qué le pasaba. Y esta hermana mapuche contestó, dicen de mí que no soy mapuche, dicen que soy terrorista, dicen que soy esto, dicen que soy aquello. Y entonces una de ellas le dice, ¿y usted es mapuche? Y ella contestó, sí, claro. Entonces cuando vengan a preguntarle, ¿quién es usted? Debe responder, pregúntenle a la montaña quién soy yo, pregúntenle al río quién soy yo, pregúntenle al viento. Y si esas personas saben escuchar, van a saber reconocerla. Nos constituye el territorio. La tierra determina quiénes somos. Ni los estados nación invasores, ni el mapa genético, la tierra determina. Y el espíritu de la tierra vive en nosotras. Yo estoy acá, caminando junto a todas mis hermanas, porque hay un río amenazado de muerte por seis represas. El río está hablando a través de mí. El río vive en mí. Y me da la fuerza para poder caminar. Y esto estamos haciendo las mujeres indígenas, trayendo a nuestro cuerpo territorio las voces inaudibles de nuestra naturaleza que está amenazada de muerte. Y le queremos hablar al mundo y decirle que ser, ser mapuche, guaraní, ser mujer indígena en nuestro territorio, implica respetar ese vínculo de vida con la tierra. Entonces, nuestra lucha contra el extractivismo, nuestra lucha contra este sistema de muerte, va a ser enteramente espiritual. Y también, por supuesto, político y de cuerpo a cuerpo. Pero es espiritual. Estamos pidiendo la tierra, recuperando nuestra espiritualidad. Y el principal rasgo de coloniaje que nos ha debilitado han sido las religiones. Y hoy la tenemos. Tenemos un montón de grupos religiosos de diferentes corrientes evangélicas y otras expresiones financiados por empresas mineras, financiados por empresas petroleras. O sea, las mismas empresas extractivistas que vienen a asesinar nuestra tierra, a dejar contaminación y despojo, son las que están financiando muchas de estas misiones religiosas. Es una neocolonización religiosa porque saben que la fuerza telúrica de la tierra está despertando fundamentalmente a las mujeres. Gracias, muchaché. Bandana, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Great. We've been following you in your books and you speak about ecofeminism. We would like you to explain again what is ecofeminism and how does it join the environmental struggles. Ecofeminism is the environmental struggle. You know, I wrote my first book, Staying Alive, when I found in my mountains the women were coming out to hug the trees and protect the forest and I joined them as a volunteer, as a young student. And then when there were dams, like in Moira's land, it's the women who came out to fight the dams and then the pesticide plant leaked in Bhopal in the year 1984 and the women of Bhopal are still fighting for justice. No matter where you look, no matter where you look, no matter where you look, who was coming out to protect the earth, it was the women. So I wanted to ask myself, I said, why women? And then I realized that over 500 years, this rupture had taken place, where not only were our lands conquered through colonialism, but a division was created and the men were pulled out to work in mines, in plantations. And a whole new structure was created, that nature is dead earth, she's merely raw material to be extracted, and all of the rendering of nature by capitalist patriarchy is about a dead earth. And women have no knowledge, because true knowledge is the conquest of the earth, it's the extraction from the earth, it's violence against the earth, it's domination over the earth, it's mechanistic reductionism, and knowing whole rivers as part of you, knowing whole plants as your identity and your body, that was defined as not knowing. The amazing work women do, and even today, most of the work is done by women, but more importantly, each time the global system creates a crisis, for example, through structural adjustment of IMF and World Bank, women work harder to keep society going. And so women's work actually keeps increasing, the deeper the crisis, so if you measure an economy in terms of who does the work, who takes care, who sustains society, it's a women's economy. But when you look at extraction, and you define nature as debt, and women as unproductive, their work doesn't count, the very idea of GDP, which is born during the war, says, if you produce what you consume, you don't produce. So the river produces its own water, the river doesn't produce water, it's when Coca-Cola gets hold of water, puts it in a plastic bottle, it is now producing water, or the seed renews itself, but the seed is not producing. When Monsanto shoots a toxic gene and sprays Roundup, it is now producing and adding to growth, and then when it spreads cancer, and when it spreads sickness, then the same group of companies make money. You know, Monsanto was owned by Farmacia, which is a chemical company, and Farmacia was sold to Pfizer, which is now peddling in patent rights on vaccines, and basically it's peddling in death. The idea that women are mindless bodies, that the earth is dead, inert matter, and raw material to be extracted, is the construction of capitalist patriarchy. For me, eco-feminism is just removing these blinkers, and saying, no, that's not true, sorry, you got it wrong, your violence is what justifies your takeover. But nature is very alive, but nature is very alive, every part of her life, Gaia, the earth, Pachamama, our Masundara, my dear food goddess, Sanapurna behind me, just yesterday was her day. These are all symbols of creativity, they are all expressions of what allows the world to renew its cycles of life, its exchanges through giving and receiving. And I have said, the currency of life is life, it's our breath, people are dying in India right now for lack of oxygen, not for lack of money, lack of oxygen, lack of food, killing millions, lack of livelihoods. The pandemic has increased these other pandemics that are going invisible, eco-feminism is basically saying, every blade of grass, every stream that flows, every flower that brooms, is an expression of creativity, every bit of work and knowledge that women have, sustaining the earth in oneness with the earth, is knowledge, it's production, it's co-creation. And this is eco-feminism. Eco-feminism is nothing more than getting rid of colonial blinkers and the violence that are associated with them and celebrating life in authenticity, in integrity, an intrinsic value and deep relationship. Thank you, Vandana. Thank you. Vassafi, Vassafi, can you listen? Moira, can you hear me? Moira, complementando también estas respuestas increíbles de Vandana Shiba. Vos te has referido a un término también que es la feminización cosmogónica. ¿Cuál es el lugar de la feminización cosmogónica en el contexto de la lucha de liberación? La feminización cosmogónica es un concepto que hemos creado y que venimos amasándolo desde el movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir Es un concepto que lo que hace es recuperar primero la visión de todas las fuerzas diversas que operan o conspiran para la vida Entonces la feminización cosmogónica es una fuerza telúrica femenina que está empezando a despertarnos transversalmente en todos los sectores porque necesita debilitar la fuerza patriarcal, el poder patriarcal porque es muy interesante el tema del poder, la palabra poder Nosotras no estamos disputando el poder a este sistema porque no creemos en ese concepto que construyó este sistema Nosotros estamos queriendo restablecer la armonía Entonces en ese intento, en esa lucha por restablecer la armonía recuperamos la fuerza telúrica femenina de la Tierra que aparece transversalmente en muchos, muchos modos, formas y sectores Decimos que la feminización cosmogónica se ve hoy de manera más tangible incluso en la propia naturaleza Hay formas de vida que están recomenzando, que aparecen No solamente ecosistemas tangibles, los ecosistemas que se habían debilitado se habían perdido, digo, medicina que empieza a aparecer nuevamente y no estaban, por la contaminación habían desaparecido El despertar de las mujeres del mundo Yo no creo que el despertar de las mujeres del mundo sea un despertar racionalista basado en la visión antropocéntrica Yo creo que lo que hay es una fuerza espiritual que nos está moviendo a actuar Las diversidades de género, el movimiento LGTBIQ que está teniendo fuerza para emplazar su agenda de lucha para reafirmar su identidad Así como existían, como existe mucha diversidad en los ecosistemas tangibles existe mucha diversidad en los ecosistemas perceptibles Y esos ecosistemas perceptibles espirituales son necesarios son fundamentales para sostener la vida del planeta Entonces, estas fuerzas se están despertando y están debilitando al patriarcado Lo están interpelando, lo están cuestionando e incluso lo están debilitando Y este fenómeno social, global y telúrico es al que nosotros llamamos la feminización cosmogónica porque no es algo que parte de un constructo social o de una estrategia racionalista, política sino que es una fuerza telúrica espiritual que nos atraviesa y que muchas veces no podemos ni explicar cómo sucede y por supuesto que encuentra receptividad en todas nosotras y en muchas de la población mundial para empezar a caminar y dejarse llevar por esa fuerza Gracias, Moira Bandana, voy a volver a ti, si puedes escucharme Bandana, ya mencionaste la situación de la patencia de la patencia de Monsanto ¿Cómo ha afectado la biodiversidad en India? Before I turn to that question, can I just supplement the beautiful words of Moira on the cosmogenic feminization You know, the word for creative power is a feminine principle in India The creative force of the cosmos is Shakti the power to act and when that Shakti expresses herself in diverse forms then she is prakriti the first action of the seed of the plant of the animal of the river So we are far away we have on the one hand seems like opposite sides of the planet but one in this idea that the creative force of the universe is not a dominating destructive force it is the creative power in non-violent form giving power to all of life giving power to every culture and that brings me to the issue of seed So you know 84 I'm trained in quantum theory I mean my PhDs are non-locality and non-separability in quantum theory but I turned to agriculture in 84 when Punjab the place where the green revolution was first implemented nothing but forcing chemicals on on the farmers to basically lock them into a chemical dependency and then a year of propal disaster So 84 I said I must look at this and I was working then for the United Nations University and I wrote a book called The Violence of the Green Revolution and found the roots of the chemical industry in Hitler's Germany in IG Farben and their partners the Monsantos the Moebys the Standard Oils the Rockefellers and 87 because of that book I was invited to a meeting on the new biotechnologies where this group of companies that had made chemicals whom I call the Poison Cartel till last a few years ago they used to be led by Monsanto now it's Bayer and Syngenta and Dow and DuPont who call themselves Corteva they keep reinventing themselves to get rid of their past bad reputation and I you know I've been in Argentina to the areas where Monsanto was engaged in terror I've been at the plant where the women were fighting to shut down the Roundup plant and I'm so glad it has been shut down at this meeting of 87 the corporation said we are not making enough money we now must own the seed but how do you own a seed that nature created that women evolved through their own breeding one grass gave us the 200,000 rice varieties one Tiosinte gave the thousands of varieties of corn in the Americas we have been breeders we have been creative with nature Monsanto and the others thought genetic engineering was the way they could now declare they had invented the seed the seed was a machine and they could take a patent and I said this is so wrong the seed is not a machine you're shooting a gene with a gene gun is a machine but the seed itself and it's far to replicate is in the seed you don't even know what your gene gun is doing how can your ignorance and your rupture of the self-organizing of the seed be the basis of a patent and so I started to save seeds and that's why I built the movement Navdanya but I also started to work with my government and I am so happy that you know like India we did not allow patenting of seed Argentina did not allow patenting of seed and Monsanto has been threatening constantly by bringing cases and I was invited by activists who were fighting Monsanto to be an amicus in the patent case in Argentina that seeds are not human inventions and not Monsanto's inventions what did this do to biodiversity first they replaced the thousands hundreds we ate 10,000 crops and cultivated so many and so many grew on their own we've done studies on our farm half the plants were never planted by us they are plants that grow if you don't spray roundup they give us medicine they give us nutrition in one square foot I count 12 plants that the earth gave us well Monsanto reduced our diversity of 10,000 species of foods we cultivated to corn canola soya cotton to Argentina they brought the GMO roundup ready soya to India they brought the GMO cotton I watched lands which had grown 200 kinds of crops reduced to monoculture of GM cotton GM cotton GM cotton we've done studies on the soil 60% of beneficial species have gone soil is a living organism which has biodiversity and when the toxics release from the Bt cotton the soil organisms are killed there's not a butterfly not a bee not a pollinator you can find on a toxic Bt plant the price went up because that's what the whole thing was about farmers got into debt India has lost 400,000 farmers to suicide 85% of these suicides in our area in the areas where Monsanto established its monopoly on Bt cotton and drove out biodiversity in the soil of the pollinators of our crops Argentina look at the diversity of your crops of your forests of your grasslands that has been destroyed so I have basically called Monsanto's empire of patenting and genetic engineering which is now becoming a gates empire of patenting and genetic engineering now through the new GMOs of gene editing through new patents on genome mapping it's just the same process of colonization the tools keep changing every time we create laws to regulate them they create new tools to escape the regulation but there is one regulation they cannot escape the spiritual laws of the earth the spiritual laws of our indigenous cultures and that is why what Moira said is so important this is the highest law this is the law that flows through the earth to us and this is the law that is more powerful than all the deregulation all the wars that are being committed the terror side the femicide the ecocide the genocide that's all they have left in their hands and because of 500 years of colonialism they've treated as natural to wipe out people to wipe out biodiversity but in our imagination the earth has rights nature has rights every life form has rights and intrinsic value and every life form is self organized autopoesis connected in intense loving relationships of compassion and giving to all other life around it we are going through a cosmological shift which is also justified by the new independent thinking where our brains are not captive to big money and money making where people are doing real science the amazing links between the biodiversity of the soil and the biodiversity in our gut Moira talked about how I am the land this is my identity but if you think of it the biodiversity in the soil the biodiversity of crops is us because we are hundred trillion microbes in our gut and those hundred trillion microbes are being killed with the roundups and the glyphosate the gut microbiome damage is responsible for 75% chronic diseases and most epidemics are growing because of the greed of the Monsentos and the buyers invading into the Amazon into the forests to grow GMO soya for biofuel and animal feed even the infectious diseases like the Ebola and the SARS the HIV and the Zika and the story of corona is a little uncertain did it come straight from the bats to us or was it taken through a lab in Wuhan through gain and function research that story is still an open ended story but whatever it is it was the invasions into our forests invasions into our farms invasions into our bodies that is responsible for the pandemic and the pandemic is related to the destruction of biodiversity and recuperating and regenerating biodiversity and all it needs is a little love and giving from us a little care from us on our Navdanya biodiversity farm the pollinators have increased sixfold we never did anything for the pollinators just grew the plants our water level has come up 70 feet we went out to conserve water the plants did it for us the humans did it for us so we live and in an amazing living earth with amazing powers and biodiversity is her expression and any assault on her GMOs patents are all part of terricide and that's why I fight it thank you Vandana Moira Vandana nos habla de biodiversidad pero en las sociedades contemporáneas pueden existir biodiversidades perceptibles y biodiversidades imperceptibles desde tu visión antes de contestar esa pregunta quiero complementar lo que Vandana decía respecto al tema de las semillas y la alimentación que por supuesto que lo hacen por intereses económicos pero también por el deseo de controlar el mundo la población mundial le quiero contar Vandana algo que tiene que ver con nuestra cosmovisión respecto a la alimentación una vez una machi Vandana una machi es una mujer medicina de nuestro pueblo una mujer que tiene está habitada por puyu por espíritus de la tierra que le van dando sabiduría para sanar sanar a las personas sanar los lugares esta machi nos contaba esta historia cuando fue la conquista al desierto que fue un proceso de genocidio del estado argentino contra las poblaciones indígenas de la Patagonia vamos a invitar a Vandana a que venga a la Patagonia a la Walmapu tiene que conocer a la nación mapuche y la vamos a recibir con mucho amor ahí cuando se dio este proceso que fue muy cruel muy cruel muchas de nuestras hermanos y hermanas Pulanguel enloquecían entraban en pánico entonces nos decía la machi que para poder sanar sus miedos tenían que salir a cazar el animal más valiente ojalá fuera un puma entonces cuando comían la carne de ese animal valiente ese animal que había peleado por su vida eran habitados de coraje nuevamente hoy comemos carne completamente no solamente este sufrida sino acobardada animales que son puestos en un nivel de maltrato y de opresión que son animales que ya vienen con mucho temor y ese miedo que está habitando el cuerpo de ese animal es la carne que comemos todos los días todas las semillas el transgénico todo todo lo que estamos comiendo es para destruir nuestro espíritu no solamente debilitar nuestros cuerpos sino destruir nuestro espíritu por eso es tan importante la autonomía alimentaria a mí no me gusta la palabra soberanía porque viene emerge de los soberanos la autonomía alimentaria de los pueblos la identidad gastronómica y el reconocimiento que nos estamos alimentando no solamente nuestro cuerpo sino también nuestro espíritu y esa es la pelea que tenemos que darle a este sistema a esta matriz civilizatoria completamente antropocéntrica individualista materialista y ahí aparece tu pregunta Sebastián esta matriz civilizatoria no reconoce el ecosistema espiritual no lo reconoce y como no lo reconoce viene destruyéndolo todo y nosotros decimos a ver para que la gente entienda que es el ecosistema espiritual hablamos en el mundo mapuche tiene una palabra le llamamos punien que son las fuerzas espirituales que viven en los arroyos en los lagos en la montaña en el volcán esos punien esas fuerzas esos nien son los cuidadores del lugar en el mundo mapuche no existe el concepto de propiedad privada lo más sagrado es la vida mientras que en este sistema lo más sagrado es la propiedad quienes son los dueños por así decirlo quienes ordenan y controlan el territorio son estas fuerzas espirituales a las que le pedimos permiso con las que dialogamos cuando queremos que llueva cuando queremos que el viento traiga semillas de renuevo a la tierra y es tan importante este ecosistema espiritual que les voy a contar una anécdota más recientemente cuando fueron los incendios en Puelmapu que la mega minería en complicidad con el gobierno de Chubut generan los incendios que arrasaron más de 60.000 hectáreas de bosque llega se acerca hacia el territorio de una comunidad el Lof Caneo este Lof está luchando contra proyectos turísticos terricidas porque también el turismo es parte del terricidio o por lo menos un modelo turístico terricida y entonces como el fuego se acercaba al Lof al territorio de ellos y el gobierno vio la oportunidad de que se queme todo y no hacer nada para defenderlos para ayudarles ellos fueron a dialogar con el arroyo fueron a dialogar con los espíritus que vivían con los ñen y le pidieron ayuda a la tierra y saben que sucedió el viento cambió su dirección cambió de dirección el viento se fue para otro lado y no les quemó ni una hojita y salieron a combatir el fuego y salieron a ponerle el cuerpo también a la lucha contra estos incendios pero sabiéndose protegidos por la propia mapu por la propia tierra este es el mundo que queremos defender ese es el mundo perceptible el mundo espiritual del cual nosotros queremos ir reconociéndolo y mostrándoles a ustedes que existe que está por eso la palabra terricidio la palabra terricidio incluye ese ecosistema perceptible ese ecosistema espiritual que muchos sectores ambientalistas no toman porque justamente se habla de la conservación de los ecosistemas tangibles de los y se se trazan áreas protegidas grandes empresarios que compran muchas hectáreas de tierra con ideas conservacionistas y no se piensa cómo se relaciona la espiritualidad de los pueblos la cultura de los pueblos para el sostenimiento de esos ecosistemas voy a poner un ejemplo y ya termino muchas veces encontramos voces que salen a pedir por la amazonía para conservar la selva pero si matan y masacran a todos los pueblos indígenas que están ahí no dicen nada se silencian y hay una una idea de diseccionar la vida y somos un ensamble por eso el terricidio es una palabra hermosa porque lo que da cuenta ahí es cómo todo está interrelacionado cómo el feminicidio cómo el asesinato a las cuerpas de las mujeres que están en los territorios de las disidencias el asesinato del arroyo el asesinato de los ríos el asesinato de los pueblos el asesinato de la semilla todo se ensambla todo es una sola cosa una sola vida somos terrícolas y cohabitamos con fuerzas espirituales y todo eso tiene que volver a dialogar y armonizarse y no se va a poder hacer con esta matriz civilizatoria no es sólo una cuestión de revoluciones emancipatorias independentistas es la revolución del pensamiento es la revolución civilizatoria es volver a emplazar un modo de vida en la tierra que nos armonice gracias gracias bandana can you hear me all right we were talking about the different point of view of our societies and i want to ask you if you think we still live in racist societies around the world racism has never been more ascended look at the fact that a bunch of white men are running the world and deciding what to do with our forests and our land and our seeds and putting down the amazing knowledge indigenous people have that women have this is capitalist patriarchy it is racism and it is still the playing out of superiority in new forms that are killing more invisibly they're killing more invisibly because they're killing on a global scale and because even the media is controlled in terms of what will be reported who will be left out well you think the global media is going to talk about the march of the amazing women no it is our connection directly that allows us to know what's happening with terror side but terror side is a racist venture genocide is about racism what's happening in palestine is about racism wherever you look racism patriarchy some distorted versions of what religions are basically you know Moira talked about identity Samuel Huttington wrote a book at the time of the Iraq war the clash of civilizations and he said I can only know who I am when I know who I hate and that is what's wrong with the civilizational matrix that hate and negative relations is what defines you what you are not is what defines you rather than what you are you're being an earthly you're belonging to place you're belonging to particular cultures and with the diversity co-evolving in harmony that is the beauty of autonomy that autonomy is not isolated activism autonomy is not about isolation autonomy is self organization from within relating to everything else that you are part of and racism is cutting off that autonomy and putting just as it did in the civilizing missions of the you know who was hiding behind the religions a collapsing Europe which had I don't know 200 years religious wars between the Protestants and the Catholics and part of colonialism was rescuing the empires by invading exactly like today while they are driving the earth to collapse but the earth will not collapse she has a power to regenerate but the Jeff Bezos and the Elon Musk are financing and thinking they'll make billions out of escaping to Mars SpaceX and he said he feels emotional about it but he has no emotion for the earth he has no emotion of recognition that the different colors of our skins is like the diversity of our plants it makes us richer it is not an hierarchy if at all it had to be an hierarchy you would think that where there's less pigmentation is actually the poorer race the richer the pigmentation the darker is your skin the diversity of our genders the diversity of our skin the diversity of our cultures these are diversities that are equal but different diversity does not mean inequality and hierarchy and this is again another element of a world view of separation and superiority it cannot function except in hierarchies whereas a living earth functions in diversity and horizontal relationships and that's the world we are creating beautiful beautiful saying by Gandhi who said I do not see the world as a pyramid where the top crushes the bottom that supports the women nature earth the land but an ever expanding oceanic circle where every person is a center of a circle and in this ever expanding oceanic circle which is never ascending never converting to hierarchies that's the new world we are creating together thank you Moira vuelvo con vos Moira hablamos de racismo y bueno Vandana nos comparte como todas estas cosas van juntas pero yo quería preguntarte cuáles son las prácticas de racismo que se están experimentando en este tiempo y que las propias mujeres originarias están sufriendo en este caminar para sanar desde el interior hacia Buenos Aires decirte primero que hay un racismo social creciente en vez de crecer está creciendo porque también hay discursos de odio que van alentando ese racismo desde los grandes medios de comunicación de los sectores fascistas que están lamentablemente cobrando mayor visibilidad están sacándose la hipocresía y mostrándose tal cual son ese es el poder letal el que detenta el poder en el mundo se está mostrando racista y en Argentina eso se ve mucho y por otro lado también aparece otra característica del racismo pero ya convertido en segregacionismo político la segregación política que no es explícita y mediante leyes aparece por la desidia aparece porque habilita las condiciones permite la configuración de un escenario racista en Argentina por ejemplo tenemos con el movimiento mujeres indígenas por el buen vivir una campaña contra el chineo una campaña contra una práctica sexual aberrante de la época colonial en que los criollos blancos con poder económico político social eligen niñas indígenas entre los 8 y 10 años para violarlas estos hombres lo viven como un rito iniciático de la sexualidad de la niña pero las niñas mueren las niñas se suicidan las niñas quedan traumadas y su vida arruinada para siempre y eso esa práctica viene desde la colonia hasta el día de hoy y se da en el norte argentina muchas de esas mamás de esas mujeres que fueron violadas cuando eran niñas hoy vienen caminando hacia buenos aires para entre otras cosas pedir que se termine el chineo mientras caminaban en estos días tuvimos situaciones así por ejemplo unas hermanas de la columna norte del pueblo com del chaco venían caminando como llevaban muchos kilómetros tuvieron que caminar 45 kilómetros decidieron comprar pasajes para trasladarse en buses en transporte público y y aún con el dinero no le querían vender los pasajes porque eran indígenas cuando quisieron pagar alojamiento porque se había ya hecho de noche y no podían seguir caminando en la ruta nadie las quería recibir entonces eso pasa en argentina en argentina hay un apartheid un apartheid que no es puesto de manera legal institucional pero que la desidia del estado habilita y que lamentablemente los sectores de poder emplazan sin cuestionamiento social hay en cierta medida una licencia social para estas prácticas racistas hay 36 naciones indígenas en argentina nos están diezmando nos están matando de todas las maneras posibles de hecho la caminata hacia Buenos Aires contra el terricidio sucede en febrero la idea nace en febrero entre llantos entre el dolor de haber sabido que una joven del pueblo huichi sobrina de una miembra de nuestro movimiento fue violada en manada y asesinada y dejada tirada en un descampado no fue la policía a buscarlo no se movió ningún aparato judicial allí estaba el cuerpito de esta jovencita huichi cuando su tía nos llama y nos da la noticia decidimos que teníamos que decir basta basta a este masacre este feminicidio porque va va en aumento la cantidad de muertas de nuestros pueblos en el más absoluto silenciamiento porque también hay sectores por más feministas que sean que no interpelan sus privilegios de blanquitud la supremacía blanca en argentina es repugnante argentina se cree que la europa de sudamérica argentina no quiere asumir que hay 36 naciones indígenas que la plurinacionalidad de los territorios es un hecho categórico y que empezamos a andar por nuestros derechos y las mujeres indígenas somos la que cargamos todas las consecuencias del cambio climático el cambio climático ha hecho estrago en las cuerpas nuestras somos las que cargamos la lucha contra el extractivismo que contrata sicarios porque ahora la represión es tercerizada por el sicariato contratan obreros trabajadores para golpearnos para mutilarnos para violarnos y para asesinarnos eso está pasando en la argentina de hoy por eso estamos caminando contra el terricidio gracias Moira Mandana voy a volver a ti esta va a ser la última pregunta de mi y después Elena te dará algunas preguntas de la publicidad para terminar esta parte me gustaría hablar sobre tu libro Oneness vs 1% de la de la de la de la interrelatedness de la emotional intelligence de la de la 1% 1% 0%. Yeah, I would have to bring it down 0. 0.00001% because they're countable they're countable, they are really the new extractive machine which is finding new ways to extract even while they're engaging in terracite and the new situation is they are pretending they're doing all this for nature nature has become the big greenwashing machinery and I'll give you just two examples so I am sure for indigenous people in Argentina and across Latin America just as much as for all of India we see the earth as living and we know everything flows to us from other earth and all of our lives have to be organized according to her laws according to taking care of her and that is the good life what is the new slogan of the billionaires who gather at the World Economic Forum half for nature who are they to decide that they will directly extract from half of nature and where they're saying they will leave half for nature they will extract through new tricks of the fake green economy recovery a fake green which is the color of money and greed not the color of life they're talking about net zero as a way of solving the climate problem it's in this book of Bill Gates how to solve the climate catastrophe and the governments you know I know how slowly bureaucracies were but if the day a billionaire writes a book and every government has an accounting system in place that means they've been working on this for a while the net zero concept is the polluters will continue to pollute 1% pollutes more than half of humanity 1% and not just that in spite of the UN agreements on climate change the United States is responsible for 28 additional emissions OECD 43 and the rich countries 93% of the emissions and here they want to continue to emit pollution and the net zero is but your forests and your land and your farms will be our sinks for carbon trading and how we will calculate that will also be our trick of accounting but the soil is a living system it's not a carbon sink alone it has living carbon and if we allow this half for nature and net zero to happen what they are basically planning is all forests all lands and all biodiversity will be their asset then book after book coming out biodiversity how do we conserve biodiversity not by protecting the earth not by loving our biodiversity not by letting plants regenerate but by turning biodiversity into an asset from which the billionaires can make more money through their asset management funds the Black Rocks and the Vanguard they're talking about natural capital and financializing nature for her functions that are extractable and profitable and can be sold on wall street a Guyana forest was bought for its functions for water conservation and the water will belong to the investment firm this is privatization of life but worse they're talking about human capital what is a life worth the life of indigenous people already degraded and devalued through colonialism and the continued racism but now they're talking about how will with this pandemic how will mortality and morbidity be calculated they create a fiction of a statistical life and a statistical life in a rich country is 15 times more than a statistical life in poor countries because with colonization we were left poorer and our value is the devalued incomes we are able to earn worse they have patterns on reducing human to users and using the algorithms in these machines to then give us value through cryptocurrencies so we are in a new world of new colonialism and that's what the one person would like but I have the same confidence in the earth and her life the confidence in our cultures and the spiritual forces that guide us to know that this project of wiping out life on this planet colonizing life on this planet and three or four players decide what will happen to us and most of us will be rendered disposable and waste like so much of the earth's richness has been rendered waste that that project will not come to pass and that's our commitment that's my solidarity with all of you and my book Oneness vs. 1% is being published on the 26th of May the common you know it's Argentina Chile Brazil they are going to do a common release on the 26th of May so you will have the book with you and our work is to continue the flowering of the billions and trillions of species the billions of people the diverse nations the diverse cultures that flowering has the real power that power will bring the change a change that is for life and for a good life for all thanks a lot Vandana we appreciate everything that you are sharing with us today Waijafi con vos también la última pregunta de mi parte después va a venir Elena para compartir algunas preguntas del público y la última pregunta también está relacionada con tu trabajo con tu obra literaria que es el tren del olvido en el tren del olvido podemos percibir y rastrear como retazos de de historia de vida mapuche cuando la escribiste y sobre todo ahora que hace más de un año que está circulando interpretaste y ves todavía a la literatura como una herramienta política definitivamente es una herramienta muy importante muy interesante necesaria sobre todo aquí en Argentina hay muy pocos autores indígenas que han logrado publicar y he podido publicar con una editorial grande que tiene mucha llegada creo que es importante contar nosotras nuestra propia memoria nuestra narrativa la verdad de cuánto hemos vivido y hemos resistido y también era necesario para poner en contexto y entender la lucha mapuche porque hablando de esto de cómo caminamos hacia los procesos emancipatorios la nación mapuche por ejemplo viene planteando recuperaciones territoriales que son muchas veces catalogados como actos terroristas por parte de los medios hegemónicos de prensa y era necesario poner en contexto que somos naciones preexistentes que no somos naciones con estados que somos naciones sin estado que somos naciones que teníamos una práctica de la democracia directa y participativa de manera horizontal que la recuperación de los territorios es para poder emplazar allí ese vínculo de relación armónica con la tierra recuperar el buen vivir como derecho y todo eso es extraído de la memoria de la memoria de nuestros pueblos de nuestros ancestro el tren del olvido cuenta esto el paradigma del progreso que trajo la cultura dominante que trajo el coloniaje cómo se fue emplazando esa cultura a costa de sangre muerte y despojo y cómo nuestro pueblo defendió el territorio en el que vivía porque el modo de vivir en la tierra que teníamos constituía en sí mismo un paraíso no necesitábamos que nos prometieran un paraíso en el cielo porque habíamos construido el nuestro el aguente mapo en la tierra y ese paraíso era el que estaba siendo arrebatado el tren del olvido cuenta incluso un montón de datos históricos que ha silenciado el estado argentino pero que están incluso en el archivo general de la nación me parece que la literatura es una herramienta necesaria para llegar al mundo para contar nuestra verdad de hecho ahora me encuentro escribiendo la segunda novela los caminos del cilantro que viene a hablar sobre la autonomía alimentaria y sobre todo el saber de los pueblos indígenas en esto tan importante que es la nutrición la relación con la tierra como proveedora así que bueno espero que que la gente pueda este leer este trabajo ha sido bastante boicoteada no se consigue fácilmente en las librerías pero va a ser un trabajo también de reclamo de los lectores y las lectoras para obtener la novela y yo para cerrar Sebastián yéndome un poquito de tu pregunta me quedé pensando en algo muy importante que es la articulación de los pueblos para la libre determinación de nuestros territorios de nuestras vidas en esa articulación y en esa unidad celebrando el consenso podemos derrotar este sistema pero para que ese mundo emerja ese mundo de respeto hacia la tierra de reciprocidad de respeto entre los pueblos va a ser necesario que este otro mundo el que nos han impuesto sin consultarnos el que nos impusieron con sangre y muerte sea destruido no hay posibilidad de seguir reciclando y las repúblicas coloniales son un reciclaje constante de este sistema perverso la corporocracia gobierna el mundo porque se vale de la apoyatura de los estados nación coloniales entonces pasa necesario reafirmar nuestra capacidad como pueblos en la inteligencia en la sabiduría que la tierra nos da para poder liberarnos y de manera horizontal con una democracia directa y participativa y en el consenso construir el mundo que queremos y que nos merecemos gracias bueno para mí un honor haber compartido este conversatorio con vos con Bandana Shiva con quien tuve la posibilidad por primera vez de hablar y le doy paso a Elena que va a compartir algunas de las preguntas que han estado haciendo quienes nos siguen desde el canal de YouTube muchas gracias Sebastián como estamos con poco tiempo he tenido que seleccionar algunas preguntas nada más pensado ha habido muchas preguntas de distintas formas expresadas de distintas formas sobre la COVID y sobre la pandemia y la vacunación pero me parece que de alguna manera sobre todo Bandana ha contestado en gran medida esa pregunta y como no tenemos tiempo he tratado de de ir a otra más propositiva para Bandana en este caso sobre cuánto tiempo cree que llevará acercarnos al buen vivir o a la vida buena y si realmente esto es posible Bandana no creo es un cartesian issue de cómo long va a luchar es un ethical issue es un moral issue es un ecologico issue que cada día es un día que nos must cultivate the good life for the sake of the earth who gives us the good life and for our own sakes so every day we need to dedicate ourselves to cultivating the good life and every day we do it it is being created and the more we share it horizontally the more it's spreading thank you mantana muchas gracias bueno y pasa una pregunta para para moira también seleccionado una para cada una lamentablemente por la falta de tiempo pensando también en esto de ser propositivos es una son dos preguntas en una moira acerca de qué de qué actitud deberían tomar los hombres que perciben estas energías patriarcales negativas y en la segunda parte es estoy uniendo dos preguntas en realidad es de qué forma pueden este las grandes ciudades y los les habitantes que no son ni de de estos lugares de donde provienen de la india en el caso de bandana y acá el sur en el caso de moira colaborar participar en esta en este trabajo en esta lucha por el buen vivir la buena vida es decir sin entrar en un incurrir en un episteme si episteme si me cuesta la palabra pero estamos compartiendo el idioma así que me me entendiste en moira gracias selena en relación a los hombres me parece que Lo que necesitaríamos es que empiecen a recuperar esa feminización cosmogónica que les habita, su lado femenino, sentir la tierra, percibirla, comprometerse en la lucha política desde el lugar de la escucha y del caminar junto a nosotras. Hay una tendencia y esto ya es una posición respecto a los hombres indígenas. Los hombres indígenas no están recogiendo ninguna de las agendas de lucha de nosotras las mujeres indígenas. Los hombres indígenas hablan de la libre determinación de nuestros pueblos, pero no hablan de la libre determinación de nuestras cuerpas. No condenan la violencia de género, no denuncian las violaciones, no denuncian la violencia física, acallan las voces de las hermanas. El patriarcado está muy fuerte como tentáculo del coloniaje en las culturas de casi todos los pueblos indígenas. Es el rasgo colonizador más fuerte el patriarcado. Entonces necesitamos que los pueblos, los hombres, nos acompañen, nos acompañen en esta lucha por despatriarcalizar las formas y modos en que hoy se construye poder y visibilidad de los pueblos indígenas. Muy pocos longos, muy pocos huerquenes, muy pocos referentes indígenas han salido a pronunciarse en favor de la caminata. Generalmente han sido mujeres. Entonces me parece que hay algo que tienen que interpelarse los hombres indígenas de toda Indioamérica. Y por supuesto los hombres del mundo. Y con relación a la otra pregunta, me decías, Elena, recordámela. A propósito de eso, ¿cómo personas que habitan en otras sociedades, otras culturas, otras nacionalidades pueden aportar a esta lucha? Yo creo que las megas metrópolis son parte del terricidio, que no hay posibilidad de reciclarlas, que es contradictorio plantearse el buen vivir dentro de las megas metrópolis, que va a ser necesario repensarnos cómo habitar el mundo. Y en ese sentido me parece que lo mejor que nos puede pasar es empezar a ensayar el proceso de despoblamiento de las grandes metrópolis e ir en busca del arte de habitar en los territorios. Hay el latifundio. El latifundio también es parte del terricidio. Y no lo estamos interpelando. En Argentina un Benetton tiene un millón de hectáreas. Solo el pueblo mapuche está reclamando territorialidad ahí. Y no se está entendiendo la lucha del pueblo mapuche porque las sociedades transmodernas no entienden que es imposible sostener la vida en la tierra con esta forma de vivir de la urbanización. Entonces, ¿cómo pueden acompañar interpelándose también a sí mismos? Esto que decía Bandana, que el problema no es el virus, el COVID, el problema es que encontró el escenario para que sea letal. Entonces, nos han inoculado el miedo, el miedo a la naturaleza, el miedo a volver a la tierra. La pandemia, la peor de las pandemias es el miedo. Y es la que tenemos que sanar. Y vamos a sanar con la tierra, recuperando el vínculo con la tierra. Entonces, acompañar nuestra lucha es interpelarse también en la continuidad de sus vidas dentro de las ciudades o de las megaciudades. Muchas gracias, Moira. Bien, estamos ya en el cierre de este conversatorio que ha sido tan interesante. Para finalizar, queríamos pedirles a ambas, a Bandana, a Moira, una reflexión de cierre sobre estos aspectos que hemos estado conversando a través de las preguntas de Sebastián. Yo destaco, en una síntesis breve, el valor de la tierra como vida, también la posibilidad, la espiritualidad de los pueblos, aunque nos veamos lejos, como decía Bandana, y el hecho de que podemos tener, florecer, como dijo Bandana, o tener el paraíso aquí en la tierra. Pero la reflexión final se la dejo a ustedes. Bandana, por favor. I think all of us who are seeking the good life know that the good life will not be dropped through a drone. The good life will be planted seed by seed, community by community, heart by heart, in solidarity, in solidarity with the earth, all her living beings, in solidarity with each other, the diverse cultures, the different genders, and for this we have to give up some assumptions of inevitability. The inevitability of a linear trajectory of history, the inevitability of a linear trajectory of history written by the powerful. No, every change has come from the base. We didn't get freedom because the colonizer said, you are now free. We fought for our freedom. Second, the totally false illusion of progress, where the deeper the entrenchment of colonization, it's called progress. I have watched, during this period, parts of my country where we had universal education, schools had been created, every child was going to school. And now suddenly they made education dependent on having a smartphone. Girls started to commit suicide because their parents were workers. They couldn't afford a smartphone. This new exclusion, which is being presented as the new progress of the digital empire, is what the good life must put a different narrative for. The good life is material. It is spiritual. The good life is living. It is not machines and our slavery to machines. It is not rule of algorithms and the rule of the billionaires. So this is the moment for the voice of the amazing indigenous women who have undertaken this march. And I'm so happy I was able to join you in solidarity and with love. And this is the process that will shape the future. When we look back, when history will be written back, this period of closure for the powerful will be a period of opening and flowering by the true paths, the creative paths of the world, which is women and nature. Muchas gracias, Vandana. Moira, te escuchamos. Agradecerle profundamente la presencia de Vandana Shiva, que también desde nuestro amor como mujeres indígenas caminante, le hacemos llegar nuestro más cálido abrazo. Solidario, con admiración, con cariño. Creo que abrazar la lucha contra el terricidio nos propone varios frentes de lucha. Uno es desarmar las fronteras. Estamos llenos de fronteras. Esas fronteras son artificiales. Esas fronteras fueron inventadas. Tenemos que destruir la frontera. La lucha tiene que ser global. Antes no había la categoría migrante. Éramos transhumantes. Recuperar ese sentido de la transhumancia. Recuperar el sentido de que la tierra, todos somos la tierra. Y por lo tanto, todos estamos en la tierra para vincularnos con ella. La importancia de generar estrategias autodefensivas. Pensar que es muy importante defender no solamente nuestra territorialidad tangible, sino nuestra espiritualidad también. Los territorios espirituales. Y ahí la lucha en contra del epistemicidio se vuelve clave. Esa forma de habitar el mundo que está siendo eliminada es necesaria para ponerla en conversación, como hoy estamos haciendo con bandana. Estos diálogos de saberes. Estos diálogos cosmogónicos para constituir una nueva matriz civilizatoria. Entonces, es muy importante la defensa de este pensamiento. Y finalmente, el rol que nos cabe a las mujeres del mundo, a las mujeres en este proceso histórico, hermanas del mundo. Tenemos que volver a ser habitadas de coraje, recuperar la sabiduría de la tierra, salir a la lucha. No podemos perder tiempo. Y tenemos que despertar a nuestros hombres y abrazar a los géneros que están siendo perseguidos y asesinados. Necesitamos la unidad y actuar ya porque no hay tiempo. No hay tiempo. Es ahora, es ahora que nos debemos implicar y comprometernos. No hay excusa. Nosotras, las mujeres indígenas, el sector más empobrecido y despreciado de este país, salió a caminar sin dinero, dejando a nuestras hijos, dejando a nuestros territorios en peligro. Salimos a caminar porque no podíamos poner más excusa. El tiempo es ahora. Ahora, les comprometo al mundo entero en esta lucha contra el terricidio. Y ojalá el 22 de mayo podamos saber que en el mundo entero los pueblos se organizan para que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad, de lesa naturaleza. Y las empresas terricidas como Monsanto y los gobiernos terricidas sean juzgados y condenados. Esa debe ser nuestra lucha en unidad y en consenso en el mundo entero. Es tiempo que nos apropiemos de nuestro derecho a resguardar la vida. Gracias. Muchas gracias, Moira. Estamos cerrando ya. Nada más nos quedan los agradecimientos. Muy, muy grande agradecimiento a Vandana Shiva, de la India, y a Moira Villán, que ha estado hablando desde Puelmapu. También a Sebastián Salgado, a Luis y Vic, que estuvieron a cargo de la producción y la coordinación de este conversatorio. A Salvador y Monse, que estuvieron en la traducción, a Pilar y Celeste en la técnica, a Ángel, que estuvo en el registro y la técnica, a Drona, asistente de Vandana, a Euge, de Futuro Imposible, y a Maga, y a todo el equipo de comunicación del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir y de la Caminata Basta de Terricidio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por haber estado compartiendo estos saberes, estos conocimientos y estas palabras en este día. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao. Gracias. Las mujeres indígenas nos encontramos en la cumbre de los Andes para conversar. Kaiká Kanetagat. Lupunkunofiel Chimahuizantu. Paramuya, Venenogina o Aguapatapi. Una a una de las mujeres de la tierra contaron su dolor y lloraron. Este residio, dijo la tierra, y la escuchamos habitadas de coraje. Encendidas de rabia y de amor, salimos a caminar desde todos los confines. Caminamos ahora, iluminadas por el fuego sagrado. La fuerza del agua limpia nuestros pensamientos. El viento sacude nuestro espíritu. Latiendo con el corazón telúrico, nos fortalecemos. Porque ya no hay tiempo. La tierra nos está llamando. Con la fuerza de la tierra que nos impulsa a resguardar la vida, nos estamos ofrendando en un largo caminar de casi 2.000 kilómetros para restituir justicia ancestral. Abrazando a la tierra, abrazando a los pueblos, abrazando al presente y al futuro. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, adentrando pasaná. Decimos basta de terricidio. Este esfuerzo no será en vano. Será asumido por todos quienes amamos al planeta. Confiamos en ustedes. Al llegar a Buenos Aires, nos acompañarán. Nos recibirán con alojamiento, comida, transporte, música, arte, difusión y todo tipo de manifestación creativa. No estaremos solas. Nuestras ancestras de ustedes caminan con nosotras. Sagrado nuestros pasos. Cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Mientras no tengamos justicia. Gracias.